Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Te olvidaré Y tú también me olvidarás No quedarán recuerdos De nuestro amor fugaz No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Cumpliremos el pacto De no querernos más Cumpliremos el pacto De no querernos más Cumpliremos el pacto Cumpliremos el pacto